Gracias, buenas tardes. El vía cruces de la familia Mesa está a punto de culminar. Hoy se están velando los restos de Osmara, la pequeña que fue brutalmente atropellada por una conductora ebria. Yo la quisiera llamar como se le debe de llamar a esa señora, una asesina es lo que es. Una mujer que convirtió el dulce rostro de este angelito y el de toda esta familia en un rictus de dolor, en el momento que Osmara, junto con su madre y hermana, fueron atropelladas por Jessica Cohen. Ahorita mi esposa está en un quirófano y mi niña tendida y mi otra niña acá, sufriendo también porque tiene una rajada en la cara. Y no solo el rostro de esta pequeñita ha quedado marcado, también su corazón y su mente de niña, que no comprende por qué su mamá no la puede abrazar y besar como antes. Tampoco sabe qué hace su hermanita acostada en una caja color café. Parece que está dormidita, pero es un dolor tan... no se puede describir el dolor que yo siento. Me gustaba jugar con sus primos, con sus tíos, siempre que llegaban del trabajo nos saludaban, nos daban un beso en el cachete y eso es lo que más extrañamos. Y entre tanto dolor emerge un capítulo esperanzador de heroísmo, la hazaña de Beatriz Jiménez, la mujer que interceptó el vehículo de Jessica Cohen cuando huía de la escena del accidente. Que Dios la cuide y la bendiga por todo el tiempo que tenga de vida. Jessica Cohen, la conductora ebria, enfrenta cargos de homicidio y se encuentra tras las rejas con una fianza de un millón de dólares. Y aunque pague con mucho tiempo en la cárcel, nadie le va a devolver la vida a Osmara, quien era la alegría de la familia Mesa. Desde Santana, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.